¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva! ¡En el campo normal! Decirle quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, que tienen valor, las que nacen del alma. En mi alma nace, solo palabras blancas. Preguntas y respuestas, que en las de esperanza. Mi amor no vuelve, no se puede ahogar, como una piedra en el río. Mi amor no vuelve, no se puede olvidar, está por eso te olvido. No se puede quemar, porque esta etna me muero. Y perder mi ganar, porque este amor no es un juego. Son sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Porque si quieres ser mi amante, mujer. ¡Arriba la buena chica, salió! ¡Chuga mío! ¡Hechizo de la vida para todos ustedes! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos por tus cabrillas si yo sé que sabes a quien quieres no podrás ser feliz por ninguno pues contigo conociste el amor así el amor porque conmigo conociste el amor arriba, arriba, atrás porque te he prometido atrás de bailar que bueno sigue, 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 sigue enséñame cómo olvidarme de ti si te di mi vida entera o dos mis sueños a ti yo te cregué despiérdate en mi sueño de amor si yo siempre con el tiempo poniendo en juego toda mi felicidad y qué será de mí si me dejas y qué será de mí si te alejas y qué será si me quedo sin tu amor y qué será de mí si me dejas y qué será de mí si te alejas y qué será si me quedo sin tu amor y qué será de mí si me dejas y qué será de mí si te alejas arriba, 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 arriba ¡Eso, grimo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Eso, grimo! ¡Van, las traidoras! ¿Están presentes? ¡Van, amigos, palominos! ¡Che! ¡Van, amigos, palominos! No puedo ver el tren para ti Y tu triste mirar Es con pegasas lágrimas Volveré Como poder vivir Un año sin tu amor La carta lista, espérame El tiempo pasará Un año, un ciclo hecho Volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará La volver vida mía La fuerza era mi tía Por tu amor Volverás 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 Volveré, volveré, seguirá Esa río, río, río Se acaba, se acaba, se acaba Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Muy, pero muy buenas tardes Gente, que lindo Poder estar nuevamente Con todos ustedes Acá en el campo Nogal Poder estar Haciendo esta linda música Este enganchado de Guaracha Que lindo poder estar Con todos los amigos presentes Así es, así es Queremos agradecer A TV Producciones Tony Díaz Gracias por confiar en Hechizo Tropical Y veo muchas personas conocidas Por allá la gente Del fondo Los amigos Convenece Juan Tresani Su señora Para ustedes Por acá mi amigo Palomino Zulemita La nena La nena Cuide la nena Palomino Emanuel Emanuel Otero ¿Dónde andás? Ahí estás amigo Amigo Para ustedes amigo Vamos a continuar Vamos a continuar En esta hermosa fiesta Esperando a los cabros Tapis La gente La gente Son Urbano Y Fabio Y la nueva fuerza ¿Eh? Ya están llegando Todas esas bandas también Vamos a continuar Claro que sí Claro que sí Vamos a seguir sonando Para todos ustedes Queremos agradecer nuevamente A Mario Satt Por el sonido Saludito para el grande Para Zaira La voz joven De la cumbia Claro que sí Para los changos De la Para el amigo De Don Emilio Para los changos De Don Emilio Claro que sí Haciendo el aguante siempre Para el amigo DJ DJ Esteban Para Mario Mario de explosión Claro que sí Para el amigo Rami Para los amigos Saludito para el grande Saludito para el grande Vamos a seguir sonando Para todos ustedes Para el amigo Fabián Que anda por allá atrás El amigo Fabián Shani Que están presentes hoy En el campo Nogal Bueno vamos a seguir sonando Para todos ustedes Porque esto es una fiesta Hechizotropical Venimos para seguir haciéndonos bailar En el campo Nogal A TD Producciones también Muchísimas gracias A Tony Díaz Por confiar En Hechizo Tropical Claro que sí Bueno Estamos Parece que me traigo corriendo Eh Chao ¿La trajiste corriendo Atrás de la camioneta o no? Bueno vamos a seguir sonando Para todos ustedes Claro que sí Vamos a seguir Porque esto es una fiesta Hechizotropical Suena con esta linda canción Que dice de esta manera No sabía De tristezas Ni de lágrimas Ni de nada Que me hicieran llorar Yo sabía De cariño De verdura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás le sufrí Yo jamás le sufrí Yo jamás le sufrí Yo jamás le sufrí Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Y el grito del campo en honor Con sentimiento y mucho amor No sabía de tristeza, ni de lágrimas, ni de nada Que me hiciera llorar No sabía de cariño, de queridura Que a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas demás Yo jamás no lloré Yo jamás no lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Mira, mira con tu dolor No te niego muy feliz Hasta con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en mí Más que te y mucho más Nunca más sufrí Nunca más lloré No era muy feliz Hasta que te encontré Y la palma, la palma Arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Yo te amo a ti Sin ti, mi amor Lo sé vivir Sin tu sufrir a todo lo que voy a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor Lo sé vivir Porque en cuanto voy a sufrir Por ti, mujer ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso, querido, querido! ¡Gózale, mi cumbia! Porque seguimos sonando Y a dónde están los hichas de boca Y dale, 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 dale ¡Eso! Y los hichas de río Y dale, 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 dale Los hichas de Álvaro ¿Dónde están, che? ¡Para mi amigo Luzo! Seguimos sonando para todos ustedes Con más ritmos de cumbia Un saludito bien grande Para mi amigo Sergio Cañero Que siempre está presente ¡Para el amigo Estucu! Un saludito bien grande Un saludito a Franco Que está bailando, che Grande Un saludito bien grande Para las chicas de Los Capis también, eh Ahí la barra de Los Capis Para Manuel Otero también un saludito bien grande De parte de Chico Tropical A toda la gente que está presente Seguimos sonando Con esta linda cumbia Rosa Cuando escuches tu canción Recuerdarás Los mejores momentos que pasamos juntos ¡Chiquititos! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Adiós! Tú eres bonita Es amor rosa Quisiera ser luz Para alumbrar tus mañanas También me va a recorrer tu piel Acabaste lentamente Con el sudor, de tu cuerpo mi amor, con el sabor, de tu daño, en tus manos, acaricia mi piel, acaricia mi piel, tu rosa acaricia mi piel, tu rosa acaricia mi piel. Para el amigo animador, sea plena guaracha, aguanta pura guaracha, plena, plena guaracha, la estoy viendo, sigue, 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 y la palma es arriba, 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 todo, todo, eso querido, querido. Porque seguimos sonando, con más linda jubia para todos ustedes, en esta linda fiesta, en el Campo Novar, un saldito muy grande para el amigo Pablo Rodríguez, el animador del Campo Novar. Quiero saludar, quiero saludar, a este gran sonido, a esta gran familia que siempre está en el Campo Novar, sonido sata, sonido sata, de Mar del Plata a todo el país. Aguante Marito, seguimos, seguimos, con esta linda cumbia, que suena y dice... Aguante Marito, seguimos, seguimos, con esta linda cumbia, que suena y dice, ¿Cuándo podrás, no habrá olvido y en tu mente tu ensayaré? ¿Por qué soy un hombre nuevo con puros sentimientos? ¿Tan por ti veros nunca podrás olvidar? Soy cicatriz que llevas en tu cuerpo Y sufrirá por mí, vas a querer volver Y así sabrás que un gran amor jamás te olvidar Y sufrirá por mí, vas a querer volver Y así sabrás que un gran amor jamás te olvidar Ya lo verás, ya lo verás, mujer ¡Arriba lo verás, chero, chero! ¡Eso, menino, menino! ¡Joda, joda, 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 joda! ¡Eso, río! ¡Eso, querido, querido! Con nosotros, hoy nos está acompañando Hoy nos está acompañando Ramiro Tocando la batería Para hechizo rubical ¡Eso, querido, querido! Porque seguimos sonando con esta linda cumbia para todos ustedes Quiero saludar a un gran amigo Hijo de Mario Del Grupo Explosión Aquí está el futuro ¡Ramiro! ¡Ramiro, claro que sí! ¡Ramiro Leguizamón! ¿Cómo suena esta linda cumbia? ¡En las manos de Ramiro! ¡Un amor! ¡Un amor cuando se va para todos ustedes! ¡Eso! ¡Ramiro L mando! Joaquí Tocando la batería ¡Buena! ¡La batería sonada! Adiós Un amor por donde se va Siempre tiene la razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como su libro de razón Y cuando un amor se va Y uno piensa que es mejor Olvidar o recordar Y ahora recién, pero al final Lo que es, es como su amor Y hoy se fue, se fue No sé si llorar, no sé si leí, no sé Solo sé que lloraré Y que siempre la amaré Y el grito de las mujeres Un amor por donde se va Para todos ustedes Eso, arriba, arriba, arriba Esto se acaba, se acaba, se acaba Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Pero para el amigo Ramiro Que nos está acompañando hoy Un grande guerrero Que lindo, que lindo Que lindo, que lindo poder compartir Compartir música Con este pequeño gigante Che Así es Muchas gracias a Tony Díaz Por confiar en Hecheza Tropical Nuevamente Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Esperando a una de las bandas Más románticas de Santiago del Estero Como son los Capis Para las Termas Un saludo muy grande de las Termas Che ¿De qué parte son? Mirá que yo soy de Villa Balnearia Del Centro Ah, Centro, che Yo soy del barrio Jardín de Villa Balnearia Bagrero Vamos a seguir Bueno, vamos a continuar Claro que sí Vamos a seguir sonando para todos ustedes Por qué seguimos sonando Quiero ver las manitas arriba de todas las mujeres románticas esta tarde De todos los románticos Por qué se viene esta canción titulada Placer y unido Dedicado para las traidoras, che Suena esta linda canción Con la voz de Cristian Y esto dice ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos aquí En la misma casa Gracias por venir Y calmar mis raras A las latas se murió, yo que estoy amando en la mente, para conmigo a otro que ya no queda, tu lujo, tu lujo, tu lujo, y tu cobradilla, hoy, solo he sido, es como por gracia, agradezco la atención. ¿Cómo dice? Ahora ve, me coge tu ropa del piso y salte de mi cama, es algo como sea mi vida que tenga ganas, de aprovechar tu cuerpo y satisfacer, que sorprendas, que no te pida que te quede y duermas conmigo, ya no soy el mismo idiota que buscaba venido, ahora solo debía me anotar, para hacer yo dormir. Gracias, amigo, para todos ustedes, arriba los guaracheros, arriba, movele, 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 como nos mueve el amigo Coache. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, 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 todos! ¡Eso, querido, querido! ¡Movele, movele, movele! ¡Puta chizo, mi mamá! ¡Corre, que seguimos orando para todos ustedes! Los alentos muy grandes para mi Gornal. A la Navarra, el Hernal, che. Siempre presente en todos lados, che. ¡Vaciales nomás, vaciales, que hace calor hoy! Para las chicas también, los alentos muy grandes, que siempre están presentes. ¡Seguimos orando para Cintia Herrera, el amigo Salvatierra también, los alentos muy grandes! ¡Porque seguimos orando, porque aprenderás a llorar! ¡Aprenderás a llorar, mujer! ¡Vamos! ¡Arriba, los barajeros, arriba! ¡Aprenderás a llorar! Suelta sufrir y esperarte de mi alma que llora Que me dejaste solo amor, cuanto más me amara Saberás sufrirás, pedirás perdón a ese quien te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo viviré tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor, y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo viviré tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor, y lo dulce de mis besos Porque aprenderás a llorar mujer, cuando te falte mi amor chiquita Y lo dulce, lo dulce de mis besos Seguimos, 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 seguimos Y ahora, y ahora, y ahora lo quiero ver a todos haciendo palmas, 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 palmas Y las palmas arriba de todos, las palmas arriba, 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 arriba Los hinchas de río, los hinchas de boca, y el grito de las mujeres solteras Hacemos palmas, 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 todo, 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 todo Porque llegó, llegó el gizotropicado para hacerlo bailar en el campo local Suena, suena, los timbales del Tiago Me va, 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 no Eso, sacudiré, sacudiré Móvene, móvene, móvene Cómo suenan esos timbales En el campo local De la mano de Tony Díaz ¡Eso, arriba! ¡Cuando quieras, Tiago! ¡Vamos! Y la mano es arriba, la mano es arriba, 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 ¡todo! ¡Vamos! Y así, que no me lo merezco Me pides otra oportunidad ¡Vamos! 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 ¡Vele, muele, muele! ¡Sacúdile, sacúdile! Y así despacito estamos llegando a la parte final. Porque ahora sí, ahora se viene esto lindo chamamé. Para todos ustedes, nos vamos a presentar a él. Un saludito a Milagros. Milagros para vos. Lo presentamos a él, el violento, el violento del acordeón. Muchísimas gracias a Mario, su oído Satan, a su familia. Muchísimas gracias. En la consola hoy, el mago, el mago, Solio Esteban. Claro que sí, claro que sí. ¡Eso, querido, querido! Para el barrio de la Pro Casa. Barrio José Hernández, presente. ¡Pobre, pobre, pobre, pobre! ¡Eso! ¡Pobre, pobre, pobre, pobre! ¡Pobre, pobre, pobre! Seguimos, seguimos sonando con más ritmo de chamamé. En el campo normal, sigue sonando el chizo tropical. Debo Chávez, debo Chávez, hace bailar esta linda gente. ¡Eso, querido, querido! ¡Y esa buca! ¡Y esa buca! Para todos ustedes, seguimos con más ritmo de Champamé, para que sigan bailando en esta, en el campo nomás, con esta tarde de domingo, tarde, hermosa tarde, a puro sol. ¿Queremos invitar a Leo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, querido! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, querido! ¡Venido, querido, querido! ¡Zapatiales, zapatiales, zapatiales! ¡Eso! ¡Y más, Marino! ¡A la barra, arriba, 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 arriba! ¡Zapatiales, zapatiales, 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 zapatiales! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Y seguimos con más ritmo de Champamé! Y así nos vamos despidiendo Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias por el aguante de siempre Estamos totalmente agradecidos Gracias nuevamente a Mario Y a toda su familia Y así nos vamos despidiendo Chau, 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 chau ¡Eso querido! ¡Eso querido! Nuevamente a Tony Díaz Por confiar en el hechizo ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos! Chau, 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 chau ¡Final, final, final, final! ¡No vemos! Que Dios y la Virgen lo bendiga a todos Muchísimas gracias ¡Chau, chau, chau! ¡No vemos! ¡Chau! ¡Adiós! ¡No vemos! ¡Gracias!